Un mojito de mandarina para endulzar nuestra vida. ¿Qué tal mis amigos? Somos Vialz Bartender Coctelería desde Chiclayo por acá preparando un mojito de mandarina. En un vaso vamos a colocar varios gajos de mandarina, media onza de zumo de limón y una onza de jarabe de goma. Con ayuda de una servilleta comenzamos a machacar para extraer el zumo de la mandarina. Agregamos ahora hojitas de hierbabuena previamente lavadas. Seguimos machacando para ir mezclando todos estos sabores. Ahora estamos agregando dos onzas de ron blanco. Machacamos nuevamente y ahora en un vaso aparte y con ayuda de un colador colocamos todo este líquido elemento que se ha obtenido. Colocamos hielo, abundante hielo. Removemos suavemente. Completamos con un poquito más de zumo de mandarina natural, fresco, recién exprimido. Removemos nuevamente. Completamos con hielo picado y este mojito de mandarina ya está. Simplemente una ramita de hierbabuena y listo. Vialz Bartender Coctelería desde Chiclayo. Éxito mis amigos.